Tenemos comunicación con Ana Collado, ella es secretaria de participación del PP de Madrid. Señora Collado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, da la impresión de que hasta los varones del PSOE le están empezando ya a dar la razón a Isabel Díaz Ayuso en su política de bajada de impuestos, ¿no? Bueno, es que no es necesario ni que se la den, es que la tiene y es una evidencia y como decíais antes, como estabais comentando, al final ha quedado demostrado que bajar impuestos no significa renunciar a esos recursos que sostienen el estado de bienestar, ¿no? Vamos, eso viene a demostrar que Ayuso tenía razón cuando decía que bajar impuestos no solamente no hace recortar la recaudación y que por tanto obliga a recortar servicios, sino que bajar impuestos, como ya ha demostrado, sube la recaudación y se puede mantener perfectamente el estado del bienestar. Exactamente, esto es algo básico para quienes hemos estudiado economía de verdad, no aquellos que la estudian en tres tardes o que contratan las tesis doctorales de aquella manera, ¿no? Pero es que en el Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid llevamos más de 20 años bajando impuestos siempre que ha sido posible, a pesar de lo cual creo que es una evidencia también que los servicios públicos no se han visto resentidos, sino todo lo contrario. Estamos a la cabeza en todos los rankings comparativos con otras comunidades, tanto en sanidad como en educación, como en los principales servicios básicos. Y al final es que la evidencia ya era un clamor popular, no solo popular, sino también político, hasta de los de la bancada de la izquierda. Porque no solamente Chimo Puig, que es el que se ha dado prisa esta semana en desdecirse a sí mismo, no solamente a Pedro Sánchez, sino a sí mismo también, sino que pues el Partido Socialista en el País Vasco ha apoyado ese tipo de medidas. Comentabais antes también que en Canarias, en Aragón, en Extremadura ya están diciendo que qué pasa, porque es que es insostenible mantener semejante presión fiscal, semejante presión sobre las familias, sobre las pequeñas y medianas empresas en esta situación tan excepcional. Hay que bajar impuestos siempre que se pueda, pero especialmente en situaciones excepcionales donde necesitamos poder ayudar a esas familias y a esas pequeñas y medianas empresas y a las grandes, que al final son quienes generan empleo y que no nos permiten dinamizar la economía y sostener todos los recursos sociales, todos los servicios del bienestar. Doña Ana, estamos en curso electoral. Fartan pocos meses para elecciones municipales y autonómicas. Está claro que los varones del PSOE no quieren hundirse con ese lastre que les supone la obsesiva fiscal, esas ganas de subirnos los impuestos que demuestra Pedro Sánchez. Prefieren alejarse de él para no penalizar en las elecciones, ¿no? Normal. Pero lo que no sabe Pedro Sánchez es que quien más lejos de él está son los propios votantes, los propios ciudadanos, que son los principales perjudicados por esta obsesión ideologicida que tiene de no querer escuchar lo que la realidad le dice, ¿no? Al final no nos olvidemos tampoco de que el principal desertor de Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez, es el que está continuamente corrigiéndose a sí mismo y haciendo lo contrario de lo que él mismo decía que iba a hacer, ¿no? O haciendo lo que justamente decía que nunca haría. Entonces, al final no es de extrañar que si tú eres desertor de ti mismo, tus compañeros de bancada acaben desertando también de esas políticas que se demuestran absolutamente ineficaces. Es que últimamente la izquierda en este país se piensa que recaudar es sinónimo de gobernar. Y no, gobernar significa gestionar. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien con los recursos disponibles, recordando que esos recursos son del ciudadano, que es que el contribuyente, el ciudadano, merece un respeto que parece que hace años que hemos olvidado que merece. Debemos reconocer esos derechos que tiene el contribuyente y debemos respetarle en su autonomía, respetar su dinero y gestionarlo, pero vamos, con todas las cautelas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, por desgracia, en estos años de sanchismo a todo lo contrario, que ya nada nos sorprende, ¿no? Lo que parece mentira es que el propio Sánchez no se dé cuenta de que él mismo es tóxico para sus propios compañeros. Fíjese en Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha presentado su campaña y ha eliminado las siglas del PSOE, el logo del PSOE. Cualquier referencia a Pedro Sánchez y se ha limitado a poner su apellido, Lobato, y la palabra progresistas. No quiere que le relacionen lo más mínimo con aquellas cosas que le pueden perjudicar. Claro, es que el Partido Socialista en Madrid está en vías de extinción, porque efectivamente, con esa obsesión de Pedro Sánchez contra Madrid, de perjudicar especialmente a Madrid, yo entiendo la decisión de Juan Lobato. Yo también lo haría si estuviera en su pellejo, porque es que es absolutamente inviable que Juan Lobato sea capaz de defender, de convertirse en líder de la oposición en Madrid por encima de un Podemos que está diciendo que efectivamente Isabel Díaz Ayuso tenía razón y hay que deflactar la tarifa, el IRPF, o de un Más Madrid que cada día también acaba dando la razón en este debate fiscal que se ha instaurado en el debate público. Al final, es normal que quieran huir, no será el primero. Juan Lobato está haciendo lo que van a hacer todos los demás, porque de la mano de Pedro Sánchez es imposible que sumen votos, porque los ciudadanos están viendo cómo les atacan, atacan cómo les usurpan sus recursos, los recursos de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, con una presión fiscal que en muchos casos es hasta confiscatoria. Hoy lo hemos visto con esta deflactación, con esta bajada de impuestos de Chimo Puig, que es lo que está sobre el debate de actualidad, pero hace pocos días teníamos otra vez sobre la mesa el debate sobre el impuesto de patrimonio. Es que grabamos una y otra vez lo mismo, lo mismo somos una anomalía en la Unión Europea y Pedro Sánchez se está empeñando en que sigamos siendo esa anomalía. Y nosotros, al final, por lo que apostamos es por el sentido común, por el respeto al contribuyente, por el respeto y la protección a las familias y a las empresas y por conseguir salir de esta situación excepcional en la que las malas políticas de Pedro Sánchez nos han metido. Es verdad que acompañada por un contexto internacional que han hecho la tormenta perfecta, pero el origen de la situación no nos olvidemos cuál es, y es estas políticas del socialismo fracasado que siempre nos llevan a la misma situación. Así es, y los socialistas madrileños no solamente temen alinearse con Pedro Sánchez, por lo visto también le tienen muchísimo miedo a Isabel Díaz Ayuso, porque el PSOE de Madrid ha puesto en marcha una campaña para que la gente haga memes con la cara de la presidenta. Ha difundido un cartel con dos fotos de ella, en una haciendo una mueca y en otra con una gran sonrisa, así animando a la gente con este reclamo. Para que Madrid no se convierta en un meme, haz tuyo el tuyo de Ayuso. Bueno, Doña Ana, ¿tan desesperados están como para recurrir a este tipo de cosas? Así es. Tan desesperados y tan faltos de ideas que ya no tienen ni tan siquiera la creatividad o la originalidad de la que los memes se nutren en las redes sociales de manera espontánea. Ellos ni siquiera la tienen internamente, tampoco tienen originalidad ni creatividad para hacer sus programas electorales. Y a la hora de la verdad, el ciudadano es inteligente y responsable con su voto, y vota por las promesas, por el balance de gestión y por el proyecto político. No por tres fotos o tres memes que ni siquiera serán originales porque no tienen ni tan siquiera, como digo, esa creatividad. Y, por supuesto, otra cosa que tampoco tienen es el respeto a la persona en la que han puesto su confianza tantos y tantos millones de madrileños. Ana Collado, secretaria de Participación del PP de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, buenas noches.